Hola que tal a todos, yo soy José Flores y el día de hoy les voy a mostrar unos tips de configuración de servidores. En este caso van a ser videos muy cortitos para mostrarles algunas configuraciones que pueden realizar. En este caso voy a realizar una configuración con respecto a la región que se puede poner en un servidor. ¿Esto para qué sirve? Bueno, en ocasiones y en mi experiencia, que bueno ha sido inexperiencia, yo he instalado sistemas que nada más es instalar el sistema operativo por defecto y ponerme a instalar algunas aplicaciones, por ejemplo PHP, MySQL, que es lo más común, entonces el backend que es PHP tiene una configuración de fecha y hora muy diferente a la que pudiéramos nosotros necesitar. ¿Esto a raíz de qué? De que bueno, a través del backend, hacia la base de datos, puedes guardar los tipos de fecha, pero no van a ser de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si el sistema operativo no lo instalaste de manera correcta, sobre todo cuando utilizas algún VPS de algún distribuidor extranjero, como Amazon, DigitalOcean, Vultor, etcétera, vienen por defecto en sus configuraciones en inglés o configuraciones europeas en algunas ocasiones. Entonces vienen con otro tipo de fecha y hora. Para precisamente ver esto, yo ya estoy en una máquina virtual, la cual tengo para esta demostración, no tiene absolutamente nada, está por defecto. El idioma sí está en español del sistema operativo, pero todo lo demás viene por defecto. Entonces vamos a ver esta configuración. Para la región, sea de donde sea, pues en este caso, yo voy a mover aquí unas opciones. Vamos a utilizar dpkg y vamos a poner reconfigure locales. Aquí hay que poner sudo para que pueda detectar precisamente la entrada. Como no tiene nada, voy a instalarlo. Aquí está el sudo. Si, requiere este tipo de permisos, pero pues no pasa nada. Entonces vamos a poner sudo dpkg, yo en medio, reconfigure, aquí me faltó una e. Aquí me fui, una e. Reconfigure, aquí me faltó la u. Locales, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues precisamente va a mostrar la configuración de paquetes o configuración de locales. La configuración de locales es más bien la localización. Esto también nos va a ayudar a la codificación u ordenación alfanumérica. Como ahí lo ven, juego de caracteres que también podemos utilizar. Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar español de México. Ahí viene por abecedario. Español de México es es-mx, aunque si tú eres de otro país, por ejemplo, aquí viene español de Costa Rica, de República Dominicana, de Ecuador, de Chile, de Argentina. Vienen todos los países, ¿no? Nicaragua y todo eso. Aquí yo, en este caso, voy a seleccionar lo que es es-mx.utf-8. Precisamente para que el UTF-8 me detecte caracteres especiales con algunos sistemas. Sobre todo para mi base de datos que se guarde con ese tipo de codificación. En algunos casos, la codificación, por ejemplo, de MySQL y Postgres, sí se recomienda este tipo de caracteres o de codificación. Aunque hay un estándar que se llama C.utf-8, que es como una codificación ya universal. O sea, seas del país que seas, puedes tener esta codificación. Pero bueno, podemos utilizar cualquier, inclusive yo puedo utilizar alguna de los que son de países como Nicaragua, Panamá y todos esos. Al fin, es casi la misma. O la misma, exactamente. Y se puede utilizar de esa manera. Inclusive viene la 8859, que en muchos sitios web, los que son desarrolladores web, utilizan este tipo de codificación. A mí no me gusta porque hay que añadir el parámetro de acute con la letra, que va a ser acentuada, por ejemplo. Y aquí ya te ahorras directamente el acentuar cada palabra y utilizar acute para ese tipo de caracterización. Inclusive en MySQL también te evitas de reconfigurar toda la base de datos para que tome los caracteres de tipo UTF-8. Para el motor de base de datos, sobre todo, que es el UT4M8, me parece. Que bueno, esta también es parte del motor de la base de datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a seleccionar? Pues bueno, nada más presionando la tecla espacio para poner el asterisco. ¿Podemos seleccionar varias? Sí, podemos seleccionar varias, pero una solamente se va a quedar por defecto. Entonces, vamos a dejarla así. Como ven, aquí está el tipo de codificación universal, que sería la C.UTF-8. Que es la que les comentaba, o ninguna. Pero en este caso yo voy a dejar la de SMXUTF-8. Esto, por ejemplo, Postgres lo toma de esta manera, con la codificación, para que no tengamos ningún problema. No pasa nada si nosotros lo dejamos en inglés, pero sí es recomendable precisamente por la codificación. Entonces, damos clic aquí en Aceptar. Reconfigura ahí. Si seleccionamos varios, pues bueno, nos va a aparecer toda la lista de los que seleccionamos. Y va a aplicar cambios en la que solamente especificamos. Espero que esto les sirva y les sea de ayuda para que lo contemplen en alguno de sus servidores.